Amigos, hoy miércoles que grabamos este programa que saldrá mañana jueves, asistimos a la rueda de prensa donde se expusieron los resultados preliminares de la economía de marzo y de todo el trimestre en el Banco Central. Nos satisfizo mucho saber que los datos al cierre del mes de marzo reflejaron una subida de 10.6, un número de dos cifras ya, es el segundo número positivo en el crecimiento después de toda la pandemia desde marzo del 2020. Tenemos unas gráficas que le vamos a pedir que exacto, que no las pongan. Aquí tenemos, fíjense que podemos ver que desde marzo, desde enero del año pasado del 2020, cuando tuvimos un crecimiento de 4.7 positivo, en febrero subimos un 5.3 positivo y en marzo ya desde la pandemia tuvimos números negativos, incluso en abril que fue la mayor caída de 29.8, pues si vemos la línea roja, por fin hemos subido un 10.6 en febrero. Claro está que todo esto no quiere decir que hayamos subido un 10.6 desde lo positivo, sino que tendríamos que restarle todo lo que es esta caída. Si nos vamos a la próxima lámina, vemos aquí los sectores que más han crecido y vemos que construcción ha crecido un número espectacular de 56.8 con todo lo que esto arrastra, que es mucho, de empleos, ventas desde cemento, varillas y demás. También vemos, bueno, quiero señalar que en esta cifra también se puede, están incluidos por ejemplo la construcción de algunos hoteles, están como dije la venta de los materiales y también las soluciones habitacionales de bajo costo y de medio costo que se han comenzado. Es importante destacar la zona de la manufactura en zona franca que tiene un 32.4%, la manufactura local 13.4% y la explotación de minas y canteras, pero que esto más bien explicó el gobernador que ha sido más bien lo de las minas para la construcción, no tanto de minerales. Hemos visto todo esto que suma el 10.6. Continuamos un poco aquí con las próximas gráficas y vemos que el sector financiero se ha mantenido muy estable teniendo una liquidez de un 21.5% en marzo, que una morosidad de un 1.9% que es bastante baja para lo que es una época de la pandemia. Así vamos viendo otras gráficas en la indicación de banca múltiple, si la vamos pasando hasta la política monetaria, que es la gráfica que nos dice cómo estas políticas de exactamente, muy bien, cómo estas políticas, la actividad que mantienen las condiciones monetarias favorables asociadas al plan de estímulo puesto en marcha por el Banco Central desde inicio de la pandemia, el cual concluyó con la reducción de 150 puntos básicos de la tasa de política monetaria, pasando de un 4.50% a 3%, que es su mínimo histórico en este momento. Creo que son números muy, muy halagadores en este momento de pandemia y que principalmente ha llegado ya el dinero a lo que son las micro y mediana empresas que estaban demandando porque estaban ahogadas por el momento que vivimos. Por supuesto, hay otros sectores que están en negativo, como bares, restaurantes y hoteles. Todavía tenemos esto en negativo. Se están haciendo grandes esfuerzos para que haya un repunte en este sentido. Esperamos que para finales del año haya una llegada, una recuperación turística y ya será en el 2002 donde se prevé una recuperación posiblemente total. Comenzamos ya con nuestro invitado de hoy. Vamos a darle la bienvenida al abogado Amadeo Peralta y vamos a hablar de todos estos casos de corrupción desde el primero, desde el gobierno pasado planteado Odebrecht, pasando por el caso Antipulpo, caso Caracol y este caso Coral tan impactante en este momento donde se ha visto envuelto el ayudante del presidente Danilo Medina, el del cuerpo de ayudantes. Adelante Amadeo Peralta, bienvenido. Un placer para mí estar aquí junto a ti y vamos adelante. Bueno, Amadeo, este último expediente presentado con más de 3 mil millones de pesos que se dice que ha presentado el Ministerio Público en contra del general Adam Cáceres y su asistente es vergonzoso, no sabemos todavía, simplemente se está investigando, pero no creo que el Ministerio Público se haya atrevido a presentar este caso sin tener todas las pruebas o por lo menos suficientes para esta investigación, mucho más cuando se dice que el caso de Odebrecht no fue bien sustentado. Y como decía en la introducción, es posible incluso de que se tenga que desestimar por falta de pruebas. ¿Qué nos puedes decir? El caso que ha sido bautizado como el caso Coral, ante el amparo del Código Procesal Penal, yo sí te puedo decir, y ante el amparo de la Ley de Lavado de Activos, que tiene mucho asidero, porque eso se refiere a enriquecimiento ilícito, enriquecimiento injustificado, tráfico de influencias y coalición de funcionarios. En el acápice 11 de la Ley 155-17 sobre el lavado de activos, esos son delitos precedentes cuando se demuestran para que el que se haya enriquecido de esa manera, violente la Ley de Lavado de Activos. El tema del enriquecimiento ilícito, el enriquecimiento injustificado y el enriquecimiento sin causa, que vienen siendo muy parecidos, en ese caso también se invierte el faldo de la prueba. El Ministerio Público tiene la facultad total para preguntarle a una persona, partiendo del sueldo que usted gana, dígame ese incremento patrimonial excesivo que usted ha tenido, ¿a qué se debe? Inmediatamente, sobre todo un militar, un empleado público, por ejemplo, con un sueldo modesto, por decirte, no puede de la noche a la mañana aparecerse con apartamentos en playa, con casas, vehículos de lujo y todo ese tipo de situaciones. El enriquecimiento no justificado inmediatamente trae una pena mínima de 10 años de prisión y una máxima de 20. En el caso, por ejemplo, de la pastora y de su hijo, hay bienes también que se pusieron a nombre del hijo de la pastora. Es posible que él esté vinculado ahí como un testaferro y un prestanombre. La ley de lavado de activos le garantiza 10 años de prisión por ese ilícito. En cuanto a la pastora, ahí también hay el delito de lavado de activos y violación al artículo 3, párrafos 1, 2, 3 y 4 de la ley 155-17, que también le garantizan 20 años de prisión. Al haber un conjunto de personas envueltas en ese expediente, ahí entra otra figura del Código Penal que se llama la Asociación de Malhechores. Y de ahí en adelante se siguen sumando delitos y puede ser que terminemos hasta en defraudación tributaria. El enriquecimiento ilícito, el no justificado, sobre todo para algunos coroneles también que están en ese expediente, también aplica para que el juez que ha de conocer esa medida de coerción pueda imponer una medida de coerción. De ahí difícilmente salga alguien descalgado de esa medida de coerción. El Ministerio Público ha estado presentando pruebas que sostienen razonablemente que una persona pueda ser o no imputada. En este caso, que pueda ser imputada del delito que le atribuyen. El hecho de que se haya estado mencionando también que a través del CESTUL funcionaba un entramado criminal en donde se nombraban personas en diferentes posiciones a cambio de que repartieran el dinero que se ganaban, que repartieran parte del sueldo. Entonces, ahí entran otros delitos que se llaman estafa agravada contra el Estado, concusión, corrupción. Y cuando se deposite la acusación del expediente, ahí va a haber un cóctel de delitos bastante graves para todos. Unos habrán cometido un delito, otros habrán cometido otros, aunque el Ministerio Público tiene que hacerle una formulación precisa de imputación a cada uno, pero en la parte introductoria estarían siendo acusados de asociación de malhechores, de tráfico de influencia, de enriquecimiento no justificado, de defraudación tributaria, de asociación de malhechores, como le dije, y todo eso se suma. Amadeo, para que entendamos mejor este caso, vamos a entenderlo desde el principio. Se ha hablado de este expediente que contempla más de 3 mil millones de pesos en sueldos. Esto es lo principal del expediente, porque tengo entendido que tiene muchos tentáculos, incluso tú mismo has hablado desde noviembre del año pasado de que también la policía turística ha estado envuelta en este caso y también Cáceres ha salido a relucir desde ese momento. ¿Cuál es la acusación principal y cuáles son, vamos a decir, los tentáculos como se abre este caso? El Ministerio Público, cuando menciona la suma de 3 mil millones de pesos, lo hace refiriéndose a que durante un tiempo el exjefe del Cuerpo de Ayudantes Militares del Presidente de la República manejó esa cantidad a través de sus funciones. Pero de ahí que también seríamos del entendido que falta mucha tela por donde cortar, porque cuando se analiza el programa de Nuria, por ejemplo, y se ve ese despliegue de propiedades, de naves, avícolas, de apartamentos, de casas, apartamentos en playa, eso te lleva también a decir que ahí no solamente se manejaron 3 mil millones, ahí se manejó mucho más dinero. Pero un hecho grave que está imputando el Ministerio Público es el que todavía, todavía, para el mes de febrero del año 2021, eso hace dos meses atrás, todavía parte de ese grupo, a la vanguardia y a la cabeza de un coronel, había recolectado 5 millones 500 mil pesos a diferentes empleados, a diferentes coroneles y personas que trabajan en el Sestul, en la Policía Turística. Pero tú dices apenas en febrero, hace dos meses, ¿esto pasó? Eso lo dice la medida de coerción y lo está estableciendo el Ministerio Público. Nosotros aquí, por ejemplo, no le estamos agregando ni un punto ni una coma que no sea comentar la medida de coerción. Entonces, en el mes de febrero, ese policía les reveló al Ministerio Público que había recolectado esa cantidad, inclusive hizo un detalle de cómo él lo distribuyó. cuando ese actor hoy imputado, en ese caso, hace esa revelación con nombres, apellidos y cantidades a quien le entregó el dinero, ahí hay una estafa grabada en contra del Estado porque ponían personas a cobrar dinero de la institución que en realidad no lo recibían porque solamente figuraban en la nómina pero tenía que dar un alto porcentaje de ese sueldo, por ejemplo. Pero también en muchos estamentos policiales siempre se han estado dando algunos casos de corrupción en donde hay gente también que paga por ir a algunas posiciones y desde ahí de manera mensual sufraga una cantidad algún jefe que lo esté patrocinando para él mantenerse en ese cargo. De todo lo que te hemos dicho que eso lo contiene la medida de coerción el Ministerio Público ha imputado a varios policías a varios militares y de ahí en adelante la suerte de ellos será muy incierta incierta en el sentido de que difícilmente un juez no le imponga medidas de coerción a todos y de ahí en adelante también serán acusados por el Ministerio Público y la pena a la que se están corriendo por ese caso son penas de hasta 20 años de prisión por todos los delitos que le he revelado también le hago una salvedad al país que si el país no se hubiese dejado entretener con el tema del código penal los funcionarios salientes que estarían siendo juzgados por corrupción al día de hoy pudieran enfrentar penas si hubiesen aprobado el código de hasta 50 años de prisión por no decir 60 que es la pena máxima que trae ese código pero por qué sería así porque ese código va a traer lo que le llaman el cúmulo de la pena República Dominicana ha estado necesitando de leyes más fuertes más rigurosas pero debemos comenzar con que sea aprobado el hecho de que el código penal lo aprueben posiblemente en esta semana posiblemente en este mes ya lamentablemente sería para casos futuros que sucedan no para los casos de corrupción que se verían ventilados por el gobierno pasado fíjate Amadeo esto lo hemos hablado muchas veces en nuestro programa esto de la importancia de aprobar este código penal se le ha dado todas las vueltas del mundo hay tantas figuras que no están contempladas en el actual código de todo tipo incluso civiles de alquileres de venta de invasiones criminales feminicidios ha sido del diablo muchas figuras y no se acaba de aprobar lo del aborto ha sido el gran escollo esto debió haberse hecho aparte desde hace muchos años y no se ha hecho y miren hasta donde ha llegado yo espero que como tú dices ya esto sea cuestión de horas esta aprobación por no decir de días o semanas nos tenemos que ir a la pausa pero yo quisiera dejar sobre el tapete Amadeo que a pesar de que en el gobierno pasado ha habido gran corrupción tal parece también quiero preguntarte la policía nacional ha sido acusada de boca en las calles muchas veces de que esto de cobrar y darle al jefe un peaje era acostumbrado hasta que punto esto es cierto y hasta que punto podemos evitar que siga sucediendo vámonos a la pausa y volvemos inmediato amigos continuamos con el abogado Amadeo Peralta y hablamos sobre los últimos casos de corrupción en este caso Coral que se ha presentado donde ha estado envuelto un ayudante director del cuerpo de ayudantes del presidente Danilo Medina Amadeo yo te preguntaba la policía nacional y los cuerpos castrenses siempre se ha dicho de que hay que pagar algunas personas algunos oficiales tienen que pagar algún peaje cuando los cambian de puestos los suben de puestos y se le paga al jefe ¿es esto cierto? es o sea es de voz popular este comentario desde hace muchos años y si es así ¿qué podemos hacer para que esto no vuelva a pasar? el pago de peajes en la policía nacional y en algunas instituciones militares eso es una realidad que viene desde hace mucho y por eso es post populis como tú lo mencionas yo te puedo decir que hay jefes policiales como le llaman que por ir a algunas demarcaciones ofrecen cantidades a quien lo pueda ayudar y de ahí en adelante también siguen supliendo algunas cantidades pero son gentes que cuando van a los puestos lo que van es precisamente a buscar dinero a aliarse con la delincuencia a delinquir con los uniformes con las armas y con los vehículos de las instituciones porque un policía por ejemplo que pague dos millones de pesos para que le permitan ir a San Francisco de Macorís como yo había conocido en ocasiones anteriores a que va a San Francisco de Macorís pagando dos millones de pesos para que lo manden o sea tú has visto ese caso Amadeo ese caso lo o sea lo he palpado me lo han dicho me lo han comentado en reiteradas ocasiones y te puedo decir que también lo he comprobado cuando una persona llega a una comunidad como San Francisco de Macorís que tradicionalmente ha tenido una alta incidencia en el tráfico de drogas y de personas vinculadas a esos hechos a que va a San Francisco a buscar cuarto porque el que da dos millones de pesos para ir a una demarcación como esa es a robar que va entonces hay muchos métodos para para ir preveniendo esa situación siempre que exista voluntad lo primero que yo recomendaría es seguir reforzando los departamentos de asuntos internos eso dio un resultado excelente en Nueva York en la policía con Rudolf Giuliani el departamento de asuntos internos en Nueva York por ejemplo era tan poderoso que hay precintos policiales que quedaron desmantelados por completo porque esos precintos se dedicaban a cobrar peajes a todos esos narcotraficantes que estaban parados en todas las esquinas que hizo en ese ejemplo comparativo Rudolf Giuliani limpió la ciudad de Nueva York acabó con el narcotráfico mientras él estuvo ahí en República Dominicana ese reforzamiento que tú mencionas en qué consistiría en este caso ese reforzamiento consistir 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 mejor dicho en en un apoyo económico básicamente en tecnología en vehículos en personal adecuado no te voy a mencionar en infraestructura porque tiene un buen edificio aquí al lado del hospital de la policía nacional el departamento de asuntos internos pero necesita vehículos necesita combustible necesita computadora necesita tecnología y necesita también adiestramiento muchos de los problemas que ha tenido también la policía es que esos bajos sueldos a los que han tenido siempre sueldos vergonzosos es el primer caldo de cultivo para que se alíen a la delincuencia para que salgan a veces a atracar a delinquir hay policías serios yo te puedo decir bastante policías serios pero sobre todo en comunidades del interior del país y en algunos barrios de la capital hay policías que si asuntos internos hicieran un trabajo adecuado hace mucho no fueron policías porque son delincuentes con uniforme puesto la policía nacional tiene inclusive un un formulario que le llaman el formulario 49 en ese formulario se establecen todas las faltas de esos policías en su vida policial inmediatamente asuntos internos detecte que eso es lo que debe hacer el que un miembro de la policía haya sido denunciado ya en varias ocasiones por extorsión por chantaje por delincuencia o sea ya usted debe debe ir pensando cuando tiene dos denuncias tres, cuatro, cinco que ese es un delincuente es un delincuente con un uniforme y una pistola entonces sepárelo de la institución y si lo va a seguir ayudando entonces sometalo a un tratamiento psiquiátrico psicológico y ayúdelo otra otra situación que hace también el departamento de asuntos internos es cada vez que un policía se ve envuelto en alguna situación bochornosa también deben hacerle una prueba antidoping a ver si ese policía está consumiendo drogas a ver qué está pasando con ese policía porque el que no se pueda adaptar a la vida policial o al sueldo que ofrece la policía tampoco es obligatorio que usted sea policía ha sido de manera tradicional el que muchos jóvenes sobre todo en su gran mayoría de la región sur aspiran a ingresar a la policía al ejército y a las fuerzas armadas pero eso es debido a su escasa escolaridad y al tener escasa escolaridad se ven por ejemplo ya como rasos como cabos con una pistola al cinto con un uniforme y sienten que tienen un poder que todo eso lo que se traduce es en atropello a la ciudadanía porque no hay capacidad entonces dentro de la reforma policial y el departamento de asuntos internos deben reforzar bastante la educación cívica pero también yo recomiendo la educación jurídica un policía un policía bien entrenado tiene que saber porque es algo es un derecho constitucional el que usted no puede por ejemplo penetrar a una casa sin una orden de allanamiento y sin estar en compañía de un ministerio público pero donde Dios no puso a veces uno no puede pedir porque también te lo digo yo recuerdo que cuando cuando en muchas ocasiones hay comandantes policiales que le dan instrucciones a policías antes de ir a una actuación pero esos mismos comandantes notan que en menos de 15 minutos se le olvidó todo lo que le dijeron y al final terminan haciendo lo que le dice la mente la mente viene claro o sea de 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 algo que que no ha generado ni siquiera respeto por los derechos ciudadanos o sea que tiene que tener cierto nivel además un policía porque si ni siquiera puede entender las órdenes que le dan no puede reaccionar correctamente exacto lo peor de todo es con un arma de fuego que puede quitar la vida y te voy a poner un ejemplo en el cuando comenzó el tema del toque de queda mandan a parar en un barrio aquí en la capital a un motorista y va con una persona atrás simplemente no se paró un guardia levantó el fusil y mató al que iba atrás cuando tú haces el análisis y dice el guardia y la patrulla se vieron en peligro porque la persona lo mandaron a parar y no se paró no, no había ningún peligro o sea no había no había un enfrentamiento no había nada entonces ¿qué pasó por la mente de ese miembro del ejército? nada o sea ahí había alas de cucaracha como también han mandado a parar a muchas personas en diferentes lugares y le entran a tiro de manera inmediata y es la persona muchos ciudadanos que al contrario le tienen miedo a cuando un policía te manda a parar en una zona oscura y a medida que haya educación haya entrenamiento y que el departamento de asuntos internos vaya corrigiendo todo eso se van a ir limpiando muchísimas personas que no valen la pena ni siquiera para ser policías y todo eso puede contribuir a una mejor policía y ojalá que no solamente los asesores de Rudolf Giuliani que se encuentran en el país asesorando a la presidencia de la república en materia de seguridad lo sigan haciendo sino también ojalá que traigan personas hasta de Europa en Europa los ciudadanos han tenido un comportamiento desde su nacimiento desde las escuelas en Europa los niños saben y ya los adultos que tirar una basura en la calle constituye un delito grave y a cualquiera le ponen una multa aquí aquí no pasa nada de hecho también te digo yo salgo de viaje en cualquiera de las carreteras sea para Punta Cana o sea para el Cibao y es frecuente inclusive ver personas paradas en la orilla de la carretera o sea orinando delante de todo el mundo fuera de aquí es un delito pero todo tiene que ver con la costumbre con la con la costumbre que nace desde la casa pero cuando uno no tiene costumbre desde su casa para ingresar a una institución policial o militar también debe recibir un entrenamiento en educación cívica educación moral en derecho en derecho penal en derecho ciudadano y todo eso le va a convenir a la policía le va a convenir al gobierno porque cada vez que un policía hace algo indebido todo eso se le pega a la policía y se le pega al gobierno cuando ese policía no lo hace o sea se traduce en un mejor comportamiento lo último que te digo ese caso por ejemplo que sucedió en Villa Altagracia o sea el país entero no le ha encontrado una justificación de ninguna índole al haber disparado de manera inmisericorde a ese vehículo que ni siquiera le repelió una agresión todo eso definitivamente tiene mucho que ver con el comportamiento y el entrenamiento que se le da a esos miembros ahora bien Amadeo yo te pregunto ya siendo un poco abogada del diablo el problema que tenemos aquí con la policía y con todas las fuerzas armadas es muy serio de eso no nos cabe la menor duda y no tienen ni la preparación hay corrupción y todo lo que hemos explicado en este programa pero también hay un problema de que los militares se quejan de que por ejemplo asistir a entrar a los barrios calientes como le decimos nosotros los dominicanos y muchas veces participar en trifulcas y demás a veces no pueden actuar porque si se defienden y le pegan un disparo o le pasa algo a una persona también ellos van a ser puestos como en la palestra pública y no y no van a defender a lo que es el policía ya refiriéndonos al policía serio también tenemos este problema pero en relación a ese problema yo te puedo decir la ley de la policía la ley 590-16 establece en el artículo 37 en el artículo 50 y no me recuerdo en cual otro artículo el uso de la fuerza cuando cuando un policía vea su vida en peligro ante una agresión de un delincuente te pudiera decir que hasta la ley le permite que actúe con su arma de reglamento lo que la ley no le permite al policía y por eso lo condenan a 20 y a 30 años de prisión es cuando sobre un ciudadano que no tiene ningún arma de fuego en la mano que no le ha volado arriba que no lo ha agredido la respuesta que recibe es que le entren a tiros por eso ese policía bueno que mencionas si actúan en el marco de la ley en el marco del uso de la fuerza él no tiene ningún problema hay personas fíjate cuando te digo que según se comporten y la policía lo mata ya es uno menos para el sistema pero es por el comportamiento de ese delincuente la policía tiene tiene otros métodos que es lo que autoriza la ley métodos no letales métodos no letales comenzando inclusive con balas con balas de aire que tiene las escopetas las escopetas usan unos cartuchos que usted acciona la escopeta y cuando dispara suena el estruendo pero no sale nada no pasa nada pero adicionalmente la policía tiene balas de goma que también son menos dañinas pero también ya hay pistolas eléctricas hay hay unos palos no me acuerdo como se llaman hay muchos métodos para controlar a cualquier persona que se encuentre revoltoso bueno vamos a la pausa Amadeo y venimos con este mismo tema tan importante para lo que es el buen funcionamiento de nuestro país amigos continuamos con el abogado Amadeo Peralta Amadeo en este segmento me gustaría que tú aclararas cuál es el vínculo entre lo de la policía turística y este caso nuevo caso Coral si en el caso Coral como lo ha bautizado el ministerio público cuando se estudia la medida de coerción se ve en donde el general Juan Carlos Torres Robiu que dirige el CESTUL se encuentra mencionado dentro de ese entramado criminal y la medida de coerción relata hasta los pagos que se sacaban y se recibían desde el CESTUL la policía turística y que iba a parar a bolsillos ya con nombres y apellidos que es el propio ministerio público quien ha vinculado al CESTUL y a su director en el hecho de que hay empleados que figuraban en nómina ganando 70 mil pesos y en realidad recibían 10 mil pesos esos empleados una vez cobraban el dinero los 70 mil tenían que ir a entregar los otros 60 a quien se lo entregaban eso tiene nombre y apellido el coronel que los que los buscaba y que los retiraba el propio ministerio público ha establecido cuentas bancarias del general Torres Robiu en el en el Bank of América en la ciudad de Miami posiblemente utilizada para el lavado de activos de ese entramado criminal y cuando nosotros nos encontramos con la noticia de que solamente en el mes de febrero del año 2021 hace apenas dos meses todavía se recolectaron 5 millones 500 mil pesos de personas que tenían que pagar el peaje para los jefes si vamos a seguir calculando entonces cuánto cobraron en enero en diciembre y cómo pudo continuar esta mafia toda esa mafia puede continuar por el simple hecho de que la presidencia de la república y no se sabe bajo qué argumento ni por qué ha mantenido la misma estructura militar de Danilo Medina y eso constituye un peligro para la seguridad del gobierno para la seguridad de la nación porque las mismas personas que tienen 16 años sirviéndole al gobierno del PLD que se enriquecieron en el gobierno del PLD son las que están ahí ahora mismo son las que están ahora mismo fíjate que el caso del director de Sestul es imposible que esa persona tenga 8 años dirigiendo esa institución y ya va para 9 ya va para 9 porque Luis Abinadel entró el 16 de agosto del año pasado y sigue ahí el mismo general de Sestul entonces qué funcionario del gobierno lo estará patrocinando qué funcionario del gobierno le estará haciendo daño a Luis Abinadel porque es mandatorio el que un general no pueda durar más de 2 años en una posición como director general pero durar 8 o sea algo anda mal pero andamos peor también y posiblemente este país hay que comenzar a arreglarlo y ojalá que ya hayamos comenzado porque desde el año 2016 la policía turística fue abolida si usted se verifica la ley 590 guión 16 que es la ley de reforma policial verifique el artículo 37 ahí establece claramente que la policía el cuerpo especializado de la policía turística que es como se llama cambió de nombre por una ley por una ley que salió de ambas cámaras legislativas y que fue promulgada por el poder ejecutivo y ha de llamarse de ahí en adelante desde el 2016 cuerpo especializado de la policía turística y el artículo 37 en su último párrafo establece que será un general de la policía nacional que dirige a la policía turística porque la policía pertenece a la policía nacional entonces como desde el año 2016 hoy estamos en el 2021 eso fue en el 2016 exacto como en el 2021 aún permanece un general en una institución que fue que fue abolida o sea cambiada vamos a decir andamos mal sí porque si no se respetan por ejemplo nuestras propias leyes nuestras instituciones los reglamentos internos pasa lo que tiene que pasar que un general que dure nueve años en una posición como lo puede durar un funcionario en cualquier otra ahí van a comenzar a haber problemas de toda la índole porque nosotros estábamos viviendo en un clima de impunidad donde nada era nada y todo lo que tú denunciabas no pasaba nada vergonzosamente inclusive la dirección de ética gubernamental era solamente un archivo de papeles ahí no se hacía nada en el gobierno anterior pero en el PECCA también eso era otro archivo de papeles de ahí no salía ningún expediente entonces esto por fin ha comenzado a cambiar pero ojalá también que la ley de la policía se le dé cumplimiento para darle cumplimiento solamente basta con la voluntad de los hombres que se acojan a la ley la ley inclusive la utilizan para hacerle daño a un miembro de la policía o de las fuerzas armadas y por qué no la utilizan para darle cumplimiento a la propia ley el CESTUR no existe el cuerpo especializado de la policía turística no existe al amparo de la ley será necesario hacer un amparo de cumplimiento ante el tribunal constitucional para que por fin le den cumplimiento y eso pasa a mano de la policía no sería Amadeo en este caso que del nuevo gobierno de Luis Abinader que no se quitó antes no se abolió antes no sé para porque estaba esta investigación en curso me pregunto yo no no porque la investigación surgió prácticamente después que hubo ya un cambio de gobierno Luis Abinader asumió el 16 de agosto por eso te digo que si a partir del 16 de agosto no se hizo algo con la policía turística porque tú dices que sigue igual que no ha habido el cambio o ya ya pasó ya se cambió a este otro organismo que tú dices que se convirtió no 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 sigue igual sigue igual eso es lo que tú acabas de decir eso es parte de la sorpresa uno no sabe a qué se debe porque fíjate como el artículo 37 de la ley 590 establece de manera clara e imperativa porque la ley de cumplimiento imperativo que debe ser un general de la policía nacional que presida la policía turística más sin embargo si la sigue presidiendo un general de la fuerza aérea sigue llamándose como se llamaba anteriormente pero hay una ley que abolió esa institución pero yo te pregunto que si ya a partir de que el presidente Luis Abinader toma el poder no será que la procuraduría ha comenzado esta investigación y por eso no se ha hecho el cambio o ha seguido el descuido esa es mi pregunta te puedo decir que ha seguido el descuido la investigación de la procuraduría general de la república a través del departamento de persecución obedece a tanto clima de corrupción que había dentro de las fuerzas armadas y la policía nacional sumado a denuncias que se hacen de manera documental y con pruebas en eso se basa la procuraduría pero el tema del cumplimiento de la ley ya eso es algo aparte y que simplemente debe dársele cumplimiento el propio ministro de las fuerzas armadas la consultoría jurídica del poder ejecutivo el presidente de la república o sea deben encausar no sé si el país recuerda el DICAM por ejemplo eso eso era una institución que funcionaba también paralela con la dirección nacional de control de drogas mediante un decreto entonces que que sucedió con el DICAM o sea el presidente abolió el DICAM porque habían comprobado subsecuentemente que ahí había ahí había un desastre permanente eso mismo tienen que hacer con la policía turística y de hecho yo personalmente he recibido llamadas como de cuatro coroneles en diferentes sitios que trabajan en el SESTUR diciéndome ojalá que abran un buzón de denuncias en algún sitio que ustedes verán como llueven las denuncias hay gente callada porque veían que este era un general super poderoso porque nadie nadie podía tumbarlo de ahí y llega un gobierno de Luis Sabinadel y él sigue ahí entonces todo el mundo se pregunta ahí pegado de quién de quién diablo que este hombre está y por eso hay gente que algunas denuncias que quieren hacer y algunas querellas no lo han hecho en el caso por ejemplo de Punta Rusia una casa que el general Juan Carlos Torres Robiu a través del SESTUR les robaron a Ramón Reynoso eso sí ha recibido una investigación profunda ¿Desde cuándo? Esa denuncia viene desde noviembre del año pasado pero también hay otros casos inclusive de muertes hay un caso en un desalojo donde participó un coronel de SESTUR y personal de SESTUR en las terrenas donde una persona perdió la vida y eso simplemente con la ayuda del gobierno a eso le echaron agua eso se quedó así entonces los familiares de ese muerto no han tenido quien lo ayude su voz se ha quedado se ha quedado allá en las terrenas de Samaná tal vez esperando hasta que este hombre lo quiten entonces ojalá que la ley se cumpla el país votó por eso el país votó por un cambio el país necesita que el país cambie caiga quien caiga ¿tú crees que cambiará Amadeo? ya comenzó a cambiar en cuestión de justicia ya comenzaron a cambiar muchas cosas porque eh hay han habido sometimientos y cancelaciones de funcionarios que antes no existían hay funcionarios que han hecho más de ahí yo mismo inclusive llegué a denunciar la corrupción que tenía Euclide Gutiérrez Félix ahí en en la en la superintendencia de seguros y no pasaba nada porque vivíamos en un clima de impunidad pero en este mismo programa se denunciaron muchísimos atropellos y robos y no nunca pasaba nada exacto entonces mi miedo es que que sea lo mismo bueno ahora por ejemplo en Odebrecht que estos expedientes estuvieron mal sustentados por ejemplo según han dicho yo no soy abogado tú mismo lo has dicho ¿qué va a pasar? yo te había dicho en una ocasión y había vaticinado que el caso de Odebrecht había nacido muerto frente al código procesal penal siempre dije que el ordenamiento penal no contiene el sistema de delaciones premiadas ningún testigo puede estar fuera del país haciendo señalamientos vagos aéreos imprecisos sobre un sobre un hecho y que el código le diera ninguna ningún valor y cuando lo dije y lo repetí en varios programas algunos medios no no querían creerlo tuvieron las tres magistradas del primer jugado de instrucción del primer tribunal colegiado que es rechazar las delaciones premiadas para que muchas personas entiendan que eso no existe en República Dominicana y por eso el caso Odebrecht se encuentra hoy muy 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 a la deriva ¿y qué dirá todos los dominicanos si este caso no no tiene ningún efecto qué va a pasar porque eso va a ser como algo muy desinflar al dominicano cuando se sabe que en todos los otros países hay hay condenados y se sabe que Yao Santana vivía en este país tenía oficinas en este país un minuto Amadeo nos queda el país debe estar preparado para saber que lo engañaron que prepararon un expediente para que se caiga si usted lo va sabiendo desde ahora y desde que yo comencé a decirlo cuando comenzó el expediente usted va a recibir con menos sorpresa cuando la misma magistrada Miriam Germán dijo que ese expediente no servía lo dijo yo me sentí agasajado porque yo lo había repetido otras veces ¿y con el caso Antipulpo? el caso Antipulpo ya es un caso que está preparado por otras autoridades con mejor experiencia en materia investigativa e inquisitiva fíjate inclusive que los imputados del caso Antipulpo entendían que a través del FONPEL no habían cometido ningún delito y cuando hablaron conmigo yo le decía ustedes van a caer presos porque hay es imposible que una hermana le dé 79 millones de pesos a otra hermana y aquí no pase nada eso es un delito que se llama tráfico de influencia y coalición de funcionarios y el hecho de que un hermano participe con cinco compañeros haciendo licitación y su hermana se la apruebe la ley está ahí ¿qué sucedió? por más que pensaron que se podían robar el dinero del pueblo y que no iba a pasar nada el magistrado Alejandro Vargas le dio una respuesta legal como también se le han dado los jueces de la corte de apelación donde han ido apelando la medida de coerción que los envió a prisión Amadeo se nos acabó el tiempo pero tú dices que este caso Antipulpo ha sido preparado por personas con mayor preparación y no así el de Odebrecht entonces ¿fue falta de preparación o fue preparado adrede? para mí te puedo decir que hay un poco de los dos pero también preparado adrede porque en el caso de Odebrecht si se le pregunta a cualquier ciudadano va a saber que en ese caso no están los que son no están todos los que son ni son todos los que están exactamente y el país entero sabe quiénes son los que deben estar en ese proceso inmediatamente y es reiterado inmediatamente yo vi en ese pediente de Odebrecht no solamente a un señor apellido de Odebrecht que trabajó en una hidroeléctrica de la CDE en el gobierno de Hipólito en ese pediente de una vez yo dije eso es una vagamundería o sea que de Odebrecht esté en ese pediente pero cuando yo vi la imputación de castellanos seguí diciendo ya ese caso no sirve y así mismo tuvieron que sacarlo se nos acabó el tiempo aquí nos están con las banderas rojas Amadeo esto da para mucho hay mucha tela que cortar así que te seguiremos invitando gracias por asistir y a ustedes amigos gracias por sintonizarnos hasta la próxima